Afirma Felipe Muñoz, director estatal de Protección Civil, que hasta el momento se han supervisado 64 estancias infantiles de diversos municipios, y estas tuvieron algunas recomendaciones, por lo que tienen un plazo para cumplir con estas observaciones y de reincidir podrían ser sancionados de manera más severa. Actualmente llevamos 64, que han sido en los municipios de Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Jerez, Morelos y Calera, zonas que llevamos verificadas. Hemos encontrado algunas observaciones como son extintores caducados, falta de señaleteca, algunas situaciones de observación de escaleras que no cumplen con la norma, pero hasta ahí hemos dado de 15 a 30 días de plazo para que sean reparadas. Una vez que terminemos con las 156, vamos a ir con las que se hubo observaciones para ver si cumplieron con las observaciones señaladas en la visita. Dependiendo la observancia, algunas fueron de 15 días a 30 días máximo. No, ahorita no, ahorita no, ahorita ningún tipo de excepción, porque realmente no son de gran peso las observaciones, les dimos algunas situaciones, nada más como les vuelvo a repetir, falta de señalética, que pongan las rutas de evacuación, cosas de esas, algunos extintores caducados, no en su totalidad, entonces pues es las recomendaciones que les dimos, ahorita son puras recomendaciones, si no cumplen entonces ya tendremos otro tipo de acciones. Ahorita no hay ninguna clausurada, no hay ninguna clausurada, no hay motivo para clausurar ahorita, actualmente. De las que llevamos verificadas, ninguna, vamos, es de magnitud para clausurar, son detallitos mínimos de observancia. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Oscar Hernández.